laudes de hoy sábado 13 de enero sábado de la primera semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle en el nombre del padre del hijo y del espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga a sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas o dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis del cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis cínicos perseguidores están lejos de tu voluntad tú señor estás cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cantaré al señor sublima es su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu ira se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quién como tú señor entre los dioses quién como tú terrible entre los santos temibles por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los trago la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu santa morada lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación alabada al señor todas las naciones alabada al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada al señor todas las naciones hermanos poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección si hacéis así nunca jamás tropezaréis de este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo a ti grito señor tú eres mi refugio mi heredad en el país de la vida tú eres mi refugio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a ti grito señor tú eres mi refugio del libro del génesis dios se acordó de noé y de todos los animales y ganado que estaban con él en el arca hizo soplar el viento sobre la tierra y el agua comenzó a bajar se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo el agua se fue retirando y disminuyó de modo que a los 150 días el día 17 del mes séptimo el arca encalló sobre los montes de ararat el agua fue disminuyendo hasta el mes décimo y el día primero de ese mes asomaron los picos de las montañas pasados 40 días noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua en la tierra después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya somera la paloma no encontrando donde posarse volvió al arca con noé porque todavía había agua sobre la superficie noé alargó el brazo la asió y la metió consigo en el arca esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca ella volvió al atardecer con una hoja de olivo arrancada en el pico noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba somera esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió el año 601 de la vida de noé el día primero del primer mes se secó el agua en la tierra noé abrió el tragaluz del arca miró y vio que la superficie estaba seca el día 17 del segundo mes la tierra estaba seca entonces dijo dios a noé sal del arca con tus hijos tu mujer y tus nueras todos los seres vivientes que estaban contigo todos los animales aves cuadrúpedos o reptiles hazlos salir contigo para que pululen por la tierra y crezcan y se multipliquen en la tierra salió pues noé con sus hijos su mujer y sus nueras y todos los animales cuadrúpedos aves y reptiles salieron en grupos del arca noé construyó un altar al señor tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar el señor olió el aroma que aplaca y se dijo no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre porque el corazón humano piensa mal desde la juventud no volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo mientras dure la tierra no han de faltar siembra y cosecha frío y calor verano e invierno día y noche palabra de dios te alabamos señor en los días de noé unas cuantas personas ocho nada más se salvaron por medio del agua en esta agua estaba prefigurado el bautismo que os salva ahora a vosotros el justo noé fue un hombre íntegro en el tiempo de la destrucción él fue el renovador en esta agua estaba prefigurado el bautismo que os salva ahora a vosotros de la carta de san clemente primero papa a los corintios procuremos hacernos dignos de la bendición divina y veamos cuáles son los caminos que nos conducen a ella consideremos aquellas cosas que sucedieron en el principio cómo obtuvo nuestro padre abraham la bendición no fue acaso porque practicó la justicia y la verdad por medio de la fe isaac sabiendo lo que le esperaba se ofreció confiada y voluntariamente al sacrificio jacob en el tiempo de su desgracia marchó de su tierra a causa de su hermano y llegó a casa de labán poniéndose a su servicio y se le dio el cetro de las doce tribus de israel el que considere con cuidado cada uno de estos casos comprenderá la magnitud de los dones concedidos por dios de jacob en efecto descienden todos los sacerdotes y levitas que servían en el altar de dios de él desciende jesús según la carne de él a través de la tribu de judá descienden reyes príncipes y jefes y en cuanto a las demás tribus de él procedentes no es poco su honor ya que el señor había prometido multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo vemos pues como todos estos alcanzaron gloria y grandeza no por sí mismos ni por sus obras ni por sus buenas acciones sino por el beneplácito divino también nosotros llamados por su beneplácito en cristo jesús somos justificados no por nosotros mismos ni por nuestra sabiduría o inteligencia ni por nuestra piedad ni por las obras que hayamos practicado con santidad de corazón sino por la fe por la cual dios todopoderoso justificó a todos desde el principio a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén que haremos pues hermanos cesaremos en nuestras buenas obras y dejaremos de lado la caridad no permita dios tal cosa en nosotros antes bien con diligencia y fervor de espíritu apresurémonos a practicar toda clase de obras buenas el mismo hacedor y señor de todas las cosas se alegra por sus obras él en efecto con su máximo y supremo poder estableció los cielos y los embelleció con su sabiduría inconmensurable él fue también quien separó la tierra firme del agua que la cubría por completo y la afianzó sobre el cimiento inamovible de su propia voluntad él con sólo una orden de su voluntad dio el ser a los animales que pueblan la tierra él también con su poder encerró en el mar a los animales que en él habitan después de haber hecho uno y otros además de todo esto con sus manos sagradas y puras plasmó al más excelente de todos los seres vivos y al más elevado por la dignidad de su inteligencia el hombre en el que dejó la impronta de su imagen así en efecto dice dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó dios al hombre hombre y mujer los creó y habiendo concluido todas sus obras las halló buenas y las bendijo diciendo creced y multiplicaos démonos cuenta por tanto de que todos los justos estuvieron colmados de buenas obras y de que el mismo señor se complació en sus obras teniendo semejante modelo entreguémonos con diligencia al cumplimiento de su voluntad pongamos todo nuestro esfuerzo en practicar el bien de la carta de san clemente primero papa a los corintios el señor es el dios poderoso que guarda su alianza y su amor a todos los que lo aman y a los que guardan sus preceptos a los que aman a dios todo le sirve para el bien y a los que guardan sus preceptos del evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús salió de nuevo a la orilla del lago la gente acudía a él y les enseñaba al pasar vio a leví el de alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme se levantó y lo siguió estando jesús a la mesa en su casa de entre los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con jesús y sus discípulos algunos escribas fariseos al ver que comía con publicanos y pecadores les dijeron a los discípulos de modo que come con publicanos y pecadores jesús lo oyó y les dijo no necesitan médico los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del señor gloria a ti señor jesús ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte bendigamos a cristo que para ser ante dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres se hizo en todo semejante a nosotros y supliquemos le diciendo muestranos señor los tesoros de tu amor señor sol de justicia que nos iluminaste en el bautismo te consagramos este nuevo día muestranos señor los tesoros de tu amor que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones muestranos señor los tesoros de tu amor tú que tuviste por madre a maría siempre dócil a tu palabra encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella según tu voluntad muestranos señor los tesoros de tu amor haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa anhelemos la vida eterna y por la fe la esperanza y el amor vivamos ya contigo en tu reino muestranos señor los tesoros de tu amor con la misma confianza que tienen los hijos con su padre acudamos nosotros a nuestro dios diciéndole padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te pedimos señor que la claridad de la resurrección de tu hijo ilumine las dificultades de nuestra vida que no tomamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén